Se han insistido, perdón, de seguir adelante con una investigación que llevaba la doctora de Zahid Khan, este ciudadano pakistaní que fue acusado, fue visto como un hombre, bueno, fue descubierto, según decían los acusadores, en la embajada norteamericana con trazos de explosivos. Estuvo, esto fue, empezó hace siete meses, había varias líneas de investigación, ni una pudo dar frutos hasta ahora y el fiscal se desiste de seguir adelante. Y bueno, viene una crítica a partir de este ciudadano, Zahid Khan, que impide que el gobierno de Chile se disculpe. Actualmente el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, que lo que dijo Rodrigo Ginspeter en su momento, dijo, hay indicios muy poderosos de que estaba participando en la comisión de un delito de terrorismo el 11 de mayo. Esa frase es en su juicio de Zahid Khan y de sus defensores que amerita que se disculpe y el ministro del Interior dice que no tiene por qué disculparse porque lo que ha sucedido aquí en torno a este proceso es que la Fiscalía está investigando y no llegó a acuerdo con la investigación, pero que es el proceso que cualquier persona en Chile debe estar sujeta a ser investigada si es que hay algún indicio. Por lo tanto, ahí está, no sería raro que, ahí está el caso, y no sería raro que el presidente de la Pakistán, Zahid Khan, quiera demandar al Estado chileno. Bueno, muchachos, ahí está la palabra. ¿Qué le parece a ustedes? No se miren tanto, hable. No, 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 yo tengo posición escrita respecto de esta situación, yo encuentro que fue una vergüenza lo que ocurrió con Zahid Khan. No creo, y lo quiero decir, no creo que las cosas se solucionen tan rápidamente como decir, mira, no se llegó a puerto con la investigación. No, aquí pasaron muchas cosas. Personalmente se involucró el ministro del Interior en fijar vinculaciones, fijar vinculaciones, anclar ideas. Habló de que tenían vinculaciones con el grupo Lautaro, habló la frase que ya mencionó Matías del Río, y muchas más. Lo hizo el fiscal nacional diciendo que a él le parecía que había delito cuando ni siquiera había sido formalizado. Y hay preguntas pendientes que a mí me parece que son absolutamente razonables. ¿Por qué se establece una situación de este tipo, que es una coordinación muy rara, que nadie todavía la ha podido explicar, entre la embajada de un país como es Estados Unidos y las policías? Una de las cosas que descubre Alejandro Peña es que tenía un juicio muy débil si es que salía a colación la situación que habían tenido las policías allanando la casa de Khan cuando todavía no estaba clara la situación en la embajada de Estados Unidos. Entonces, hay una cosa no contada ahí. Si es que acaso la embajada de Estados Unidos llama a una policía o anuncia de que ha detectado algo, automáticamente se genera toda una tremenda cadena de eventos que hacen que las principales autoridades de la seguridad planteen opciones específicas de delito. En otros casos, y en casos más cercanos a las autoridades, cuando algo pasa de este tipo, surgen frases como yo dejaría que trabajara tranquila la justicia, yo primero voy a esperar la resolución de los tribunales. No, aquí no hubo eso. Aquí se hizo indicios y vinculaciones específicas. Alguien se lo tiene que haber dicho el ministro, alguien se lo tiene que haber dicho el fiscal nacional. El hecho es que Alejandro Peña, que recibió el caso cuando, en una movida que tampoco está para nada aclarada y que no se sabe efectivamente si fue autónoma de la fiscalía, a mí no me consta, y para serle franco, no la creo, se sacó al fiscal que estaba a cargo de esto, que era Javier Almendari, se colocó Alejandro Peña, que era uno de los más nuevas estrellas, rutilantes, tenía el caso Bomba, hizo un trabajo muy espectacular y en tres meses resolvió que un porcentaje altísimo de las cosas que estaban establecidas como datos eran todas equivocadas o eran errores. Viajó a Estados Unidos y decidió, mira, no tengo nada, pero ningún indicio de que ligue a este señor a delito alguno. Y por lo tanto cierro la investigación hasta ahora y, claro, yo entiendo que suena súper conveniente después de un buchorno de estas características el que se diga, bueno, por ahora, obvio. ¿Me cayó? Yo, junto con ti, además desde el primer día me acuerdo que me pareció muy rara toda esta cosa, no la encontraba mucho mérito, siendo un ciudadano a pie, sin conocer absolutamente nada de todo lo que va pasando tras bambalinas, de este tipo de cosas que es mucho. Bueno, y ahora simplemente quedó demostrado eso. Ahora, decir que no pasó nada, creo que es exagerarlo desde el otro lado, ¿no es cierto? O sea, finalmente había TNT, esa cuestión está clara. Y lo que yo entiendo hoy día, ¿no es cierto?, es que ya se sabe el origen del TNT, que era este sirio Salaedín, ¿no es cierto?, que por alguna razón le pasó la mochila al otro y con la mochila se sució, y qué sé yo. Que tenía vínculos con 6K, que tuvo vínculos. Que tuvo vínculos con 6K, efectivamente, y ahora el sirio... Perdón, yo voy a hacer la delígeno, pero yo he escuchado eso tal cual como había escuchado antes que este señor tenía vinculaciones con el Autaro. No he visto nada, ninguna prueba que se haya presentado, ningún juicio, porque no va a haber juicio, ni siquiera va a presentar esa prueba. ¿No tiene que estar en la mochila? ¿Y? ¿Ni tiene que estar en la mochila? Pero la prueba no va a poder ser presentada, no va a poder ratificarse que efectivamente se detectó TNT, porque no hay juicio. Lo otro, o sea... Usted no tiene que creerlo, no creerlo. Yo no creo. Pero, siguiendo la lógica tuya, tendríamos que pensar en un montaje, ¿no es cierto?, o sea, hecho por alguien, no tengo idea de quién, y probablemente podríamos meter hasta la silla, quizás acá adentro. ¿Quién sabe? Pero, si no seguimos esa teoría, lo concreto es que sí habría TNT, y que por las razones que, porque estaba esta mochila, porque estaba el sirio, que nadie puede encontrar en ninguna parte del mundo, por lo visto, se ensucia a este señor, va a la embajada, le detectan el TNT, y se hace toda la investigación. Si lo tomamos desde ese punto de vista, había elementos suficientes como para llevar adelante la investigación. ¿Qué se fue, quizás, exageradamente, llevando adelante esto? Yo creo que hay algo de eso. Ahora, mal que mal también, Estados Unidos, terrorismo, son temas y palabras bastante fuertes. Todo el canto. El canto parecía a paquistaní, todos los paquistaníes que vemos en televisión, aparentemente son terroristas, por lo tanto, ¿por qué no calzamos a este cabro? Si es que después resulta ser inocente, que se le joda la vida para el resto de su vida, no es problema, amigo. Un encuentro extraordinario. Que resulte, que no perdamos de vista, que la gente es inocente, que no se prueba lo contrario, y que no se probó nada. Y eso fue, hay que perderlo de vista, que es el origen. O sea, en el fondo, es una cosa que también es bien difícil, ¿no es cierto? Esta discusión también está en Estados Unidos, donde la libertad de las personas y la presunción de inocencia es muy importante, pero también el terrorismo es la libertad. Yo estoy en la línea de Juan Carlos en el sentido de que las cosas que están vinculadas o sospechadas de ser actos terroristas, que podrían serlo, detonan alarmas mucho más poderosas que con cualquier otro delito posible o eventual, donde efectivamente se actúa con mucho más calma y operan, no hay exageración, y la justicia va con piano, piano, a Lontano, etcétera, etcétera. Con el terrorismo, después lo que ha pasado es evidente que se asume de que si se suelta al tipo o se lo deja, como se puede dejar un delincuente, de repente en las calles circulando mucho tiempo, puede ocurrir algo terrible. Ese es el terror que tienen las policías, los jueces, los estados, cuando alguien es sospechoso, en este caso por la contaminación de la mochila con trotil o TNT, que produce esta intensidad, esta pasión que puede efectivamente llevar a errores de palabreo, puede llevar a situaciones extremas que después cuesta deshacer, pero yo no calificaría eso de que sea una vergüenza. Yo creo que es el resultado de que el terrorismo es un tipo de actos cuando se cometen de una dimensión que sobrepasa cualquier criterio de jurisprudencia común y corriente y no podemos esperar entonces ni que el ministro del interior ni que las policías actúen con los mismos protocolos más calmados y más regulares que los que actuarían persiguiendo un ladrón de gallina, me parece a mí. Pero si todo lo que le estoy pidiendo al ministro exterior es que se quede callado si no tiene pruebas. Bueno, tú puedes pedirle eso. Eso debería demasiado pedir. Espérate un poco, no, pero cálmate. Lo de la mochila con explosivos era un asunto que per se ha meritado una investigación muy fuerte. muy fuerte. No estoy diciendo eso. Entonces, vamos a investigar todo lo que sea necesario pero decir que hay indicios fuertes de vinculaciones que hay llamados telefónicos que han sido detectados ¿dónde están? Pero si por favor no se va a poder nada de eso mostrar porque no hay indicios de delito alguno. No hay indicios para probar un caso pero hay indicios para investigar un caso que son dos cosas distintas. Ellos pensaban que tenían indicios que había muchas llamadas telefónicas y está el asunto de la contaminación con explosivos. Ninguna persona normal anda con ropa contaminada salvo que tú expliques esto que se contactó con otro señor que es lo que se supone después. No hay juicio para adelante hasta ahora porque una de esas puede encontrarse una hebra nueva y puede abrirse la investigación y... Esperemos que no porque no hay quienes que hayan tipos que están... No, no, no. Si que andan cosas dando cuenta y si lo meritan ojalá que sí. No digo que lo vaya a ver. Ojalá que lo merite por efectivamente. Ah, bueno. Ojalá que lo merite. Ojalá que no haya un catarronismo en el mundo. Ojalá que no haya nadie perseguido o acusado o algo que no haya hecho. Ojalá. Yo espero que ningún hijo de usted alguna vez sea sometido a la misma lógica puede pasar por nueve aeropuertos sin que lo detengan, lo paren, lo jodan. Resulta que por... Que el tema, el delito al cual se le imputó ameritaba todo eso. Sí. Pero nunca happens to me. Siempre uno se protege de que shit happens pero le pasa a los otros que no nos pasa a los mismos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Las pruebas cuando no se ponen sobre la mesa con juicio es que... Me preguntó por qué. Pucha, porque de repente hay pruebas que no son pruebas para una corte aunque puedan ser indicios para investigar. Son cosas diferentes. ¿Tú lo sabes, Fernando? No, claro. Nos vamos hasta la próxima semana que tengan una buena semana. Chau.